Me contemplo por la orilla del agua Desde que yo recuerdo No sabiendo el porqué Nunca la perfecta niña ha sido De vuelta al agua he venido Estudio y lo intentaré Una y otra vez cada ruta que hay Siendas que tomé me regresarán Al lugar aquel donde en él no está Y no hay que ir jamás Es el punto en que están Si la y mar me llama Y yo que sé Cuán lejos es Una luz en el mar lucir intensa Y yo que sé Cuán lejos es Y será que me dice Desde ahí ya ven a mí Que quiero ver Que hay más allá Si voy a cruzar una luz del mar Me llaman y yo que sé Cuán lejos es Y será que me dice Desde ahí ya ven a mí Que quiero ver Que hay más allá Si voy a cruzar Es el punto en que el cielo Es el mar Me llama Y yo que sé Cuán lejos es Si el día en tu nivel La veo acompañarme Por fin Con lejos es Si el día en tu nivel La veo acompañarme Por fin Con lejos es Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Lauren Tamara Budelo Tengo 10 años Y soy de Villavicencio, Meta Bien, Lauren Tamara Oigan, compañeros Si nosotros cuando nos equivocamos En un escenario Y hubiéramos la reacción Que tuvo Lauren Tamara Seríamos muy afortunados Resulta que Me lo perdí Le pasó eso que nos pasa A veces a nosotros Que estamos cantando Y de repente Algo de saliva Se va por el camino ¿Viejo? ¿Sí les ha pasado? Sí, claro Se frenó la cantada ¿Y sabes qué hizo? Sonrió Se rió Y siguió Y eso fue Increíble Me encanta eso Óyeme Y cuéntame ¿Por qué esta canción? Porque a mí siempre Me han gustado mucho Las canciones de Disney Yo veo mucho Disney ¿Te gustan las películas de Disney? Y esta es una de tus favoritas Me imagino Sí Además de la música ¿Qué más te gusta? Me gusta tocar violín ¡Wow! Me toco violín ¡Wow! ¿Por qué es violín? ¡Qué increíble! ¿En serio? Tenemos una música en la casa ¿Y lo traigo y lo toco? Por favor Queremos escucharte ¡Traigas el violín! ¡Sí! ¡Ay, lo máximo! ¡La lira! ¡Qué bien! Te felicito Tienes una gran digitación En ese violín ¡Excelente! ¿Y en dónde Aprendiste a tocar violín? ¿En dónde estudias violín? En Batuta ¿En Batuta? ¡Uy! Batuta es un programa Que hay Para los niños En todo Colombia Para que se acerquen A los instrumentos sinfónicos Y miran los resultados Tan increíbles Que nos están presentando Te felicito Lo haces muy bien Gracias Óyeme Pues me siento muy orgulloso De que estés en mi equipo Y que además de que Ser una linda cantante Eres una linda violinista Y vamos a aprovechar Para que pronto En las canciones Y te animas también Toques un poquito de violín ¡Uy! Sería increíble ¿Te gustaría? Sí Bueno, vamos a hacer eso Tengo una pregunta Para Alex Sinti ¡Ah, caray! A tus órdenes ¿Cuántos instrumentos tocas? Bien, bien el piano Más o menos la guitarra Un poco el bajo Otro poco las percusiones Y malísimo para la batería ¿Y cómo te va con el violín? Ahí ni me preguntes O sea, sí te lo toco Pero así Yo te quiero decir algo a Greysia Claro Soy una gran fan Pues gracias por eso Nos vamos a encontrar Mucho por aquí en La Voz Por favor, ven dame un abrazo ¡Qué rico que estés aquí! Bienvenida Estás hermosa Qué lindo te toco ¡Bienvenida! Te disfruten mucho Sigue con la música Porque tocas bien bonito Vamos a prepararnos Para los entrenamientos Para las batallas Porque te va a ir muy Pero muy, muy bien ¿Cierto? Sí Chao, fíjate Nos vemos Gracias Talentosa la niña ¡Qué lindo, mi amor, eres la mejor! Me siento muy feliz de haber pasado y de seguir acá en La Bosquita.